¡Oh, qué pacho! Somos terrenales, pero tenemos mucho amorcito también para todos nuestros artistas, que empezamos con Camila Camello. Camila Cabello, es así. Bueno, fíjense ustedes, ella... Bonita, ¿no? Me encanta que a pesar de que él ya es un artista, pues su hijo vaya a la universidad y se prepara. Y que su hijo todavía tenga la iniciativa y quiera hacerlo, es lo más importante también. Así es. Bueno, ahora pasamos con Rachel y Héctor. Ay, a mí no me lo voy a perder. No, ¿verdad? Vamos para allá, mover la cadera. Y en los últimos días, Michelle Salas ha publicado fotos en su red.